hola amigos bienvenidos a tu canal de cecilia e ian el día de hoy vamos a seguir trabajando con los círculos vamos a seguir sacando las áreas en esta ocasión nos dicen calcula el área a partir de un sector del círculo aquí si tú te fijas nos da nuestro círculo y solamente nos dan los datos de este sector que son 45 grados y nos dice área del sector es igual a 15 y centímetros cuadrados ya sabemos que el valor de pi son 3.14 ellos para determinar el área de este círculo con los datos que nos están dando tenemos esta fórmula que nos dice área de todo el círculo el asir significa área de todo el círculo es igual a sec el asec es el área del sector o sea esta área solamente por 360 sobre c 360 es el total de grados que tiene el círculo sobre c que en este caso van a ser 45 verdad entonces la fórmula es asir que es área del círculo sobre asec 360 sobre c aquí sustituyendo los valores vamos a tener el área del círculo es igual al área del sector cuánto es son 15 pi que aquí tenemos este dato que son 15 y después tenemos el valor de todos los grados del círculo que son 360 sobre 45 que ya sabemos que 45 es el área del sector verdad que es este son los 45 grados bueno si seguimos sustituyendo los valores y tenemos que 15 pi y aquí los valores de vamos a dividir 360 sobre 45 aquí les estoy dando paso por paso para que no se vayan a confundir bueno seguimos con nuestras fórmulas y decimos que el área del círculo es igual a 15 por 8 y 15 por 8 son 120 pi y esto es igual a 120 por pi cuánto es pi 3.14 aquí como quiera se los estoy poniendo para que no se les vaya a olvidar verdad 314 entonces el área de todo el círculo son 376 punto 80 centímetros cuadrados aquí ya tenemos ahora sí el área de todo nuestro círculo aquí también lo pueden hacer este con sus fórmulas de edad y ahora vamos a ir utilizando su calculadora utilizando su calculadora por ejemplo para determinar 360 sobre 45 en su calculadora nada más le van a poner así verdad 360 sobre 45 si lo van a hacer aquí en una computadora le pueden poner así igual le dan un clic al 360 le dan diagonal ahora agarran 45 y le dan enter y aquí te dan los 8 verdad y después de aquí para determinar es 120 multiplicas 15 por 8 aquí también le puedes poner igual a 15 asterisco 8 bueno aquí nada más le dan un clic al 8 y le dan enter si te fijas si le das el f2 te muestra la fórmula si le das el f2 te muestra la fórmula porque te pone igual a K7 bueno porque en la celda de K7 está aquí la letra K y te fijas que está aquí en el número 7 verdad está el número 15 que es el valor 15 por te fijas que viene la M7 si te fijas aquí en la letra M y el número 7 le das enter y ya te da aquí el valor de entonces te fijas aquí también estamos practicando nuestras fórmulas verdad bueno y aquí a veces tú miras de que yo estoy escribiendo por ejemplo un número al cuadrado o grados lo hago de esta forma mira aquí también te lo estoy poniendo por si tú lo vas a utilizar por ejemplo le pones ALT 253 y te da el número 2 pequeño que es cuando elevas un número al cuadrado y cuando utilizo la raíz cuadrada oprimo la tecla ALT 251 y te pone este signo que es el de la raíz cuadrada para poner los grados oprimes ALT 0176 y te da los grados bueno amiguitos hasta aquí ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te sirva para hacer tus tareas o tus trabajos en el salón de clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!